Módulo académico de aprendizaje estadística, unidad didáctica 1, las variables. En esta unidad didáctica usted aprenderá a identificar las variables presentes en el fenómeno, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Identificar el fenómeno en procedimientos, descomponer el fenómeno en sus partes y sus relaciones, seleccionar procedimientos que tengan algún tipo de medición, comprender el fenómeno según su naturaleza, construir tablas de frecuencia de acuerdo a las técnicas establecidas y acceder a la información de forma imparcial. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas confrontando mi saber, la cual busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que va a realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas, caracterizando el fenómeno, construyendo las tablas de frecuencia y reconociendo lo aprendido. Esta última tiene el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a identificar el fenómeno en procedimientos, descomponer el fenómeno en sus partes y sus relaciones, seleccionar procedimientos que tengan algún tipo de medición, comprender el fenómeno según su naturaleza, construir tablas de frecuencia de acuerdo a las técnicas establecidas y acceder a la información de forma imparcial. Asimismo, abordará el estudio de los conceptos relacionados con la identificación de las variables dadas en un fenómeno, como primer paso para el análisis de la información como proceso básico en el desarrollo de un software, contribuyendo al entendimiento de los fenómenos y la toma de decisiones, bien sean el diseño, desarrollo, prueba y mejoramiento. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica, se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas, que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo, facilitando la identificación de las diferentes variables en los fenómenos, teniendo en cuenta conceptos como variables aleatorias, funciones estadísticas, población y muestra, frecuencia y tabulación. Finalmente, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación a saber, caracterizando el fenómeno y construyendo las tablas de frecuencia, que contienen las tareas interactivas de aprendizaje, que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender.